¿Qué efectos ha traído la pandemia del COVID-19 en las mujeres? Muy buenos días, tengan todas y todos los presentes. Comenzaré diciendo que la ansiedad es a la mente, lo que la fiebre es al cuerpo. Desafortunadamente, no se crea conciencia en la importancia de generar redes de apoyo reales y cercanas a la sociedad, de tal manera que se pueda tratar el tema con empatía y respeto, sin que quien lo sufre sea objeto de bullying e incluso prejuicios, burlas y excluido de grupos. Además de una severa incomprensión debido a la falta del conocimiento de las personas que lo tienen y de las personas que ven que otras lo sufren. Estoy segura que aquí mismo, la gran mayoría, si no es que todas y todos, hemos vivido casos cercanos o es que también muchas y muchos de los que estamos presentes, lo hayamos vivido. Claro, se nos ha hecho creer que las mujeres somos más sensibles, lo que muchas y muchos traducen a debilidad y es por eso que cuando ya se viene a detectar la depresión y estrés crónico, la ansiedad, ya puede ser muy poco controlable. Médicamente debemos tener claro que lo hormonal está vinculado a alterar el estado de ánimo por el movimiento de serotonina y estrógenos en la mujer, es decir, no es gracioso cuando se dice es que anda en sus días, porque estas frases son sexistas y totalmente machistas de una cultura patriarcal, que se ha hecho creer que la mujer cuando anda en momentos de que anda en sus días, porque lo hemos dicho hombres y mujeres, es un signo de debilidad. Pero para nadie es secreto y quiero hacer énfasis en esto, que los grandes foros, encuentros y espacios públicos donde se abren los micrófonos a las mujeres, en su gran mayoría están ocupados por personajes conocidos, ya sea políticamente, que pertenecen a cierto estatus y eso les permite representar sectores empresariales o de cierto nivel económico. Por ello agradezco y celebro el presente espacio a quienes decidieron conformar este segundo parlamento de mujeres, porque es aquí donde se está ejerciendo la democracia. Cuando llegó una convocatoria a jóvenes, mujeres y mujeres adultas, que no teníamos ninguna cercanía con nadie y que pudimos ver esta convocatoria y decidimos participar. Y cuando llegó esta convocatoria y fue leída y decidieron darle paso y darle una oportunidad a escuchar la propuesta de niñas, jóvenes, estudiantes, adultas, profesionales, madres de familia. En la organización de las Naciones Unidas se tienen 17 objetivos y de verdad que este tema es bastante complejo de tratar, porque como lo decía en un principio, como no vemos golpes, moretones o que la persona esté sangrando, entonces difícilmente se toman propuestas serias para atender la salud mental y el equilibrio emocional. Pero yo quisiera decir y formular que durante las restricciones que tomaron los gobiernos con la pandemia, las que más fuimos afectadas fuimos las mujeres y voy a mencionarlo porque es cierto que ya se tenía el conocimiento de todas las cuestiones que las mujeres veníamos sufriendo, sin embargo se aumentaron. Muchas de mis compañeras estarán presentando distintas propuestas y distintas temáticas a tratar, sin embargo estas temáticas se traducen en depresión, ansiedad, estrés crónico para las mujeres, estrés que no pueden tratar porque los costos para ir con un psicólogo, con un psiquiatra son muy altos, para ir a una clase de yoga son inalcanzables para las mujeres en las colonias. La propuesta es amplia y la propuesta incluye precisamente en conformar una red de expertos en salud mental, donde tanto el sector público, las empresas privadas, las organizaciones civiles que cuentan con personas capacitadas, conformemos esa red para acercar brigadas de salud mental, para promover que las mujeres tengamos un equilibrio emocional. Cuando hay una mujer con equilibrio emocional en la sociedad, hay menos violencia física y hay menos permisividad para que hombres puedan seguir maltratando a las mujeres. Cuando hay autocontrol en una mujer, cuando hay una mente clara de quién es y se reconoce una mujer con poder, es cuando de verdad empieza el verdadero empoderamiento. Y seguramente mis compañeras aquí van a darle prioridad a las propuestas que todas y todos nos traemos. Pero yo quisiera solamente agregar una parte. No nos dejemos consumir por la revolución industrial y tecnológica. Seamos a la par crecientes de la inteligencia emocional para que tengamos mayor cantidad de mujeres en los programas STEM, ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Seamos promotoras de las habilidades que conlleva la inteligencia emocional y seamos pioneros de familias unidas y sociedades a favor de la paz. Compañeras y presentes, quiero dejarles en mente una invitación. Cuando esté en su control decidir, no lo hagan pensando en el bienestar y en la propuesta personal. Háganlo pensando en el beneficio común. Cuando se acciona pensando en la justicia para todas, en el amor y la solidaridad, desde ahí estaremos eligiendo hacer el bien cada día. Para hacer el bien no hay que irse a la guerra, hay que evitarla, pero hay que evitarla desde la mente de cada una de nosotras. Porque lo que vimos hace siete días en el estadio, la corregidora, es tan solo un claro ejemplo de lo que le falta a nuestra sociedad. Equilibrio emocional y mental. No dejemos pasar por alto esta terrible situación que no vemos, pero que la sociedad la está viviendo y lo vemos en las noticias de agresividad todos los días. Es cuanto.